7 años voy y llorar solo Y llorar solo es bobo Viste, pasamos a hablar de sexo A atoxiquearnos, a hablar de las naciones A tener una charla profunda de la vida Y a entrenar Somos esto, bro Che, Valen, ¿qué dice? ¿Gol? De media cancha ¡Golazo! 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 ¡Panermo! Volviste, mamá, volviste más fuerte que era un galón La remonté y me puse la 10 ¿Aquí qué, lo ves? ¿Sos de Boca? La Racing Del primer campeón del mundo Ahora te van a alcanzar